bueno aquí ya está el pavo tratamos de descongelar un poco y este pavo parece que tiene unas pocas cositas por aquí adentro y le vamos a tener que sacar pero es que mire el pavo está así entonces le vamos a abrir y aquí tiene, no solo tiene un cuello yo pensé que era como algo de, no pensé que eran intestinos de algo así pero... ya entonces pero no necesitamos esos de ahí no? que cosa? los plásticos, los aluminios bueno, pues ya vamos a grabar esto ya, ya está ayudándose pero luego le vemos que le vamos a... bueno, aquí viene la cuestión, a ver, no necesitamos algo aparte para hacerle la... como la mezcla? ya vamos a hacer algo aparte pero ahí lo vamos a bañar igual, como que lo vamos a sugar ya, entonces aquí vamos a hacer una mezcla, la mezcla que contiene? ya, la mezcla tiene este cubito magui, tiene salsa china esta no es salsa china pero es salsa inglesa ajá, pero no, porque la china china no encontramos ya, ajá es más específico falta la mostaza ya, y este vino de aquí compramos en Warman, nos dijeron que este vino es especial para comer porque yo estaba buscando vino normal ajá, y esa señora me dijo que no, que este... a ver, debemos aclarar que es nuestra primera vez haciendo un pavo o sea, no certificamos nada que nos vaya a quedar bien, que nos vaya a quedar mal más, más que bien puede ser posible pero igual como es una fecha con amor, en este especial se tiene que comer porque ahí está el amor ya, vea ya, vea a ver coño, esta es esta? si, ahí la tenemos que poner y ya, muy bien ahora, aquí hagamos el... si, de ese hay dos ya, primero, este regamos aquí y el otro se lo regamos encima, te parece? ya, a ver, entonces ahí va ese y el vino y el vino no sabemos ni gramos, no? no al ojo al ojo aquí al modo ecuatoriano ya al ojo entonces, bueno, ahí va el vino blanco va... eh... como se llama? no mucho dijo tu mamá ay, la salsa inglesa creo que es como un pollo bueno, vamos a mezclar un poquitín esto bueno, aquí estamos, 23 de diciembre comprando las cosas de última hora como siempre como siempre a ver, vamos a ver que vamos a comprar vinimos a ver ay, 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 ay gorros navideños y suéteres feos con estos señores de aquí 10 de la noche y ya nos van a cerrar Walmart media hora tenemos para hacer estas comprillas vamos a ver a ver si es que encontramos algo a ver qué jajaja ahí andan los locuquillos jajaja que vas a comer mañanilla? voy a comer McDonald's voy a comer papas fritas verán, esta... no, no, esta cena de navidad es única a ver oye, qué bonita jajaja jajaja pese pitillo ay, qué poco romántico a ver, mira, voy a comer McDonald's y vamos McDonald's porque es mi comida favorita entonces ya me voy a romper con McDonald's a ver, vamos a comprar esto para ponernos el fin de año este me este yo también qué color feo ay no, ya me despeiné yo también yo quiero sombrero compramos sombreros y estos ya yo quiero estos pero tenemos que las dos del mismo color claro dorado o plomo plateados estos ya, ya nos pusimos golden ya golden ya nos denguchamos nos denguchamos a ver esa ¿y usted qué quiere? ¿yo? ¿qué se va a poner? jajaja ahí está la gran jajaja ese dorado es que si ellos se ponen dorado nosotros dorado si ellos cogen plomo nosotros plomo no oh, sorry sorry, sorry estamos muy bien al calefco le van a poner no, pues ya digo si ellos... vos qué vas a escoger plateado Esteban, plomo ¿qué digo? dorado corta mamá sí no, pues si ustedes cogen ese nosotros cogemos este corta mamá bueno, ya nos estamos preparando para... ya vamos a hablar de los estos vamos a buscar gorros navideños ahorita no sé si es que vamos a encontrar gorros acá está ya el esteo este un dólar ¿estos huelen? ¿huela papi qué rico? no vale cuña ¿qué es esto? la navidad en... ay pues sí mucho mucho más tarde a ver qué vas a comprar o para mañana va a ser cheat day con esto eso va a ser cheat day de mañana a ver qué van a hacer a ver abrir ¿qué van a hacer? ¿qué van a hacer? au ¿galletas? sí me puse y bueno ah tienen champi naves, queso dos, mira estas de rices rices, estas son velvet estas tienen relleno adentro de s'mores estas son estas son estas son las de riqueza oye yo porque estas miras son gandibar no, gandibar no, gandibar por eso ah 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 seis hojas y media después bueno vinimos para Rose estamos aquí en Rose buscando zapatos y regalos de último momento y encontramos un montón de cosas en liquidación miren estos veinte dólares pero por aquí estos también están súper bonitos y bastantes cosas vea estos pero parecen muy grandes están ya siete siete están muy grandes uy yo con mis pelos dios mío últimos regalos de último minuto yo no sabía pero Rose ha sabido abrir este tiempo hasta las hasta la una y media de la mañana una y media de la mañana no puedo creer no puedo creer yo me imagino que hay gente así pues como nosotros que está buscando cosas de último minuto para regalar y estábamos en Walmart y ya vinimos para acá vean la piche más cosillas vamos a ver